en tiempos de pandemia. ...su carrera por la pandemia. Sus padres perdieron el empleo, los pocos ahorros que quedaban en la familia los destinaron a salvar la vida de quienes habían contagiado y optaron, no les quedaba otra, más que dejar sus estudios universitarios. Lo mismo ha pasado a nivel de institutos. Ahora que hablamos del retorno a clases escolares, ¿cómo se encuentra la población universitaria y de institutos superiores? Le damos la bienvenida al señor Jorge Mori, director de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Bienvenido, señor Mori. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Qué tipo de estrategia se ha trazado desde el Ministerio de Educación para estimular a aquellos universitarios que no pudieron continuar con su objetivo producto de la pandemia? Sí. Lo primero es conocer las cifras. En el caso de las universidades públicas, la interrupción de estudios se mantuvo en un 10%, digamos, en los históricos. Sin embargo, lo que sí se observa según las cifras es un aumento en el caso de las universidades privadas, que durante el 2021 llegó a una tasa de interrupción de estudios del 22%, pero en el 22 cayó a un 18%. En gran medida por los esfuerzos que han hecho las universidades y el Estado también, por ejemplo, para todo lo que ha referido la beca continuidad, la entrega de los chips para la continuidad del Internet, para los estudiantes de menores recursos, en fin, una serie de medidas que se tomaron desde el Estado. Ahora, durante el 2020 y 2021, el sistema universitario ha estado bajo una modalidad que se le llamó una educación remota de emergencia, justamente con el objetivo de poder cambiar el switch, tanto la SUNEDU como el Ministerio de Educación sacaron la normativa específica para esta modalidad, y lo que se está proyectando para el 2022-1 es pasar a un esquema ya de semipresencialidad, debido a que las condiciones de bioseguridad, la vacunación, también esperemos que se culmine para el caso de los docentes universitarios para final de año, pero también porque hay carreras, como por ejemplo las vinculadas a ciencias de la salud o de ingeniería, que requieren un mayor nivel de presencialidad del que les ha dado esta educación remota de emergencia durante el 2020 y 2021. Entonces, la semipresencialidad, la que se está apuntando para el 2022-1, definitivamente apunta a poder atender muchas de las dificultades y secuelas que han tenido los estudiantes, sobre todo algunas carreras específicas, y también seguir apostando ya por esta virtualización, que en realidad dentro del sistema universitario es un proceso ya prácticamente irreversible. Quienes estaban en el último año de carrera y producto del confinamiento en todo el mundo dejaron de asistir a clases y recibieron su último año de formación profesional a través del ordenador. Las clases no han podido ser presenciales. ¿Perciben ustedes, las autoridades del Ministerio de Educación, que hay que nivelar algo antes que ese profesional entre al mercado laboral? ¿Las clases han tenido la misma eficacia en presencialidad en universitarios, insisto, en cuanto a lo semipresencial, presencial, y a través de las clases en ordenador? Nosotros consideramos que efectivamente hay carreras que se han visto afectadas. Unas más que otras. ¿Como cuáles? Unas más que otras, definitivamente. Cuando hablamos de derecho, administración o contabilidad, incluso hay muchos estudiantes que señalan que ya no quieren regresar a la presencialidad. Pero si hablamos de estudiantes de medicina o estudiantes de algunas ingenierías que sí requieren un trabajo práctico, definitivamente ha habido una afectación que por eso es que estamos apuntando a esta semipresencialidad del 2022-1. Entonces, yo creo que va a depender mucho del tipo de carrera para poder señalar efectivamente las acciones que se tienen que dar del Estado. Ahora, la apuesta del Ministerio de Educación, en el caso de la universidad pública, es seguir fortaleciendo la conectividad de las universidades. Si bien durante el 2020-2021 se invirtió más de 500 millones de soles en la continuidad del servicio educativo en medio de la pandemia, a partir del 2022-1, y eso también es una indicación del señor ministro Juan Cadillo, la apuesta es por financiar justamente estos esquemas de semipresencialidad en las universidades públicas. Porque definitivamente ya no podemos continuar en esta educación remota 2020-2021, considerando que las condiciones de bioseguridad han cambiado y también las propias universidades están en condiciones de poder ofrecer esta semipresencialidad el próximo año. Señor Mori, usted menciona algo que lo hemos percibido. Hay universitarios que no quieren volver a la presencialidad. Ellos han determinado, desde su experiencia, que es mucho más ventajoso para su tiempo y su desarrollo la clase a través de un ordenador. ¿Pero qué dice la data científica? ¿La presencialidad es realmente reemplazable por una clase remota? Reflexionemos en torno a lo que el universitario pide y lo que los estudios científicos han arrojado para formar a profesionales competitivos de primer novel. Lo comprometo a estar con nosotros luego de escuchar a los anunciantes. Gracias, señor Mori. Gracias por acompañarnos en Encendidos. Estamos conversando con el señor Jorge Mori, director de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Nos comentaba que ha percibido que muchos universitarios persisten en continuar con su formación remota a través de un ordenador y no volver al campus universitario. En algunas carreras, nos dice el señor Mori, eso es incompatible, como en medicina, por ejemplo. Pero, ¿qué dice la data científica en el mundo con respecto a la educación universitaria? ¿Es realmente reemplazable lo presencial por lo remoto en la formación de los profesionales llegan a tener el mismo nivel de competitividad? Yo creo que el mundo antes de la pandemia ya estaba camino hacia una educación híbrida, a una educación donde convivía la tecnología, digamos, con lo presencial, lo virtual con lo presencial. A nivel mundial, digamos, ese es un proceso de transformación digital de la educación superior previo a la pandemia. Lo que ha obligado la pandemia es que a países como el Perú el sistema universitario lo ha obligado justamente a encaminarse en esta ruta de transformación digital que ya se estaba dando a nivel mundial, ¿no? Donde definitivamente los roles están cambiando, pues el estudiante y la responsabilidad del autoaprendizaje es mucho mayor y el docente asume un rol diferente en estos esquemas ya como un productor de contenidos, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido con la pandemia es que ha obligado al sistema universitario peruano a adecuarse a un proceso de transformación digital que se está dando a nivel global, digamos, sobre todo en los países desarrollados. Y lo importante ahí, Mauricio, es que en el caso peruano la pandemia nos agarró luego de una primera ola de licenciamiento, o sea, con un proceso de reforma universitaria en Ciernes y donde tenemos un organismo regulador como la SUNEDU que ha garantizado condiciones básicas de calidad. Eso definitivamente ha ayudado a que el sistema universitario peruano esté mucho más maduro para afrontar este cambio tecnológico tan fuerte. Para nosotros desde el Ministerio de Educación, como te refería, todo el esfuerzo que se ha hecho el 2020 y 2021 para esta educación remota de emergencia donde el 100% de las universidades públicas lograron implementar esta educación remota y lograron contener la interrupción de estudiantes. El 2022 apuntamos a un esquema de semipresencialidad y lo que va a ocurrir es que el 2023 o 2024 las universidades ya no van a querer regresar a los esquemas del 2019. Ya después de tantos años de haber invertido en esta semipresencialidad o en esta educación híbrida, definitivamente nuestra proyección es que eso se va a volver la nueva normalidad del sistema universitario. Un sistema donde lo digital o virtual conviva con esquemas presenciales y vuelva mucho más eficiente también el uso del tiempo tanto de los estudiantes como de los docentes. hay una inversión evidente en campos universitarios de primerísimo nivel talleres si estudias comunicaciones hay un set de televisión montado para que aprendas la dinámica de cómo funciona toda la inversión de las universidades se ha hecho hacia lo presencial y desde el ministerio de educación no tienen las facultades ustedes por más que quieran de mejorar la conectividad en nuestro país que es pésima es muy mala de las peores de América Latina tendría que hacerse definitivamente con el ministerio de transportes y comunicaciones y con todos los entes del ejecutivo que garanticen que nuestros universitarios tendrán una calidad de internet de primerísimo nivel mientras tanto cómo van esas conversaciones entre el ministerio de educación entre el ministerio de transportes y el objetivo de tener una conectividad eficiente por más empeño que ustedes le pongan desde el Minedu si no tienen el respaldo de transportes con la conectividad las cosas no van a llegar a un buen puerto definitivamente Mauricio has tocado un tema medular en toda esta problemática el 2020 y 2021 se entregó y eso fue también con financiamiento del ministerio de educación 120 mil chips de internet para los estudiantes de menores recursos justamente para poder ayudar a paliar en gran medida esta situación pero lo que tú señalas es fundamental sobre todo para las universidades públicas que están en la selva tienen graves problemas de conectividad y para ello desde el ministerio de educación si bien este es un tema intersectorial como bien lo señalas estamos proponiendo la creación de unos centros de conectividad digital en las universidades públicas para el próximo año iniciar su implementación lo que nosotros necesitamos es que las universidades públicas en las regiones sobre todo con baja conectividad tengan especial una especial inversión del estado para poder resolver estos problemas estructurales que tú señalas entonces si hay las alternativas tecnológicas para resolver el problema pero definitivamente esto requiere una inversión del estado muy fuerte hacia la universidad pública entendiendo la relevancia que esta universidad va a tener y ahí si me permites tocar un tema adicional pero que va en la misma línea hay seis regiones del país que por razones de la denegatoria de licenciamiento han quedado solamente universidades públicas como la única alternativa de formación universitaria en estas regiones entonces la urgencia de invertir más recursos en la conectividad y en la calidad educativa de estas universidades por parte del estado no solamente es por un tema de este proceso de transformación digital sino también porque están triplicando o multiplicando por cuatro su número de postulantes al ser las universidades públicas la única oferta universitaria que existe en la región entonces definitivamente lo que tú señalas es completamente cierto en los próximos años si bien se entregaron chips para que los jóvenes pudieran tener internet pero esa es una situación que estructuralmente se tiene que resolver brindándole los recursos a las universidades públicas para que tengan sus centros de conectividad digital que tengan su posibilidad de tener un internet de alto alcance porque de lo contrario pues esta transformación digital va a ser solamente un sueño ¿no? si la verdad es que si hay un trabajo en equipo y se reúnen frecuentemente con los ministerios más allá de los consejos ministeriales que existen vamos a llegar a un buen puerto caso contrario no hemos abordado le hemos dado más tiempo al universitario y lo comprometo a hablar de los institutos en otro momento porque no me imagino a un estudiante de carpintería llevando las clases remotas en su casa con la infraestructura que requiere aprender a manejar esta maquinaria tan complicada o a un diseñador industrial con un torno en la sala de su casa yo quizás me he quedado un poco pensando que si hay cosas compatibles con la clase remota pero otras inviables absolutamente inviables así es que lo comprometemos señor Mori en otro momento abordaremos lo de los institutos y ahora hemos tratado de avanzar lo más que se pueda con las clases universitarias semipresenciales o remotas gracias y hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias